Y quiero volver a conectar con el arte, volver a conectar con... Jiménez, ¿vos cómo comenzás con todo esto? Porque recién escuché que eras abogada, que te recibiste, que estabas acá a cinco cuadras trabajando, y uno dice, no puede ser. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Tiene cara de abogada, tiene cara de artista. Tengo cara. Tienes por eso, ¿viste? Tiene cara de artista. Escuchame, no es abogada. ¿Dónde está Ramiro? Ramiro está grabando. Está bien, está bien, que trabaje. Que trabaje. Que trabaje iba a decir, que grabe. Un abrazo a otro exalumno también. Está minado de exalumnos hoy. No se puede componer con la ventana abierta. Me tengo que portar bien, Gerardo. Toda la casa episcopal está presente. Claro, sí, tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué pasó de la abogacía al arte? ¿Qué pasó, no? La verdad, bueno, primero quiero agradecerte muchísimo la invitación. Por favor. Un honor estar acá en tu programa. Sos una excelente persona. Bueno, ya lo dijo Romi y un gran compañero de trabajo. Y, bueno, cuando estaba viniendo, estaba subiendo, le digo a Ramiro, mi hijo, que me está acompañando, que trabaja conmigo. Le digo, qué hermoso ese edificio. Es ahí, esa esquina. O sea, íbamos entrando y me hacía acordar al edificio donde yo trabajé como abogada hasta los 26 años, un poco antes de que nazca mi hija. Y fueron recuerdos. A mí la calle Lavalle, acá en el microcentro, sí me trae recuerdos hermosos porque fui muy feliz estudiando abogacía, recibiéndome en la querida Universidad de Buenos Aires. Pero yo ya sabía que cuando estaba estudiando ese no era mi destino, era mi camino, sí creo, porque soy una convencida de que uno tiene que atravesar a veces diferentes estadios, ¿no? En su vida, etapas, los caminos se van abriendo, pero yo en mi interior sabía que el arte era lo mío porque nací en el arte. Claro, no sé, un psicólogo dice, bueno, está bien. No, pero yo sabía que lo mío, claro, lo mío era el arte porque, bueno, a los 8 años empecé mi profesorado de música. Ah, ¿de qué instrumento? Piano. Piano. Piano, sí. Fui a un colegio artístico con un gran nivel artístico y mis abuelas, mi abuela, mi bisabuela, mi mamá también, que creo que me está escuchando. Ay, qué genial. A un abrazo grande, abuela. Creo que mi mamá, no, a mi mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Sí, todas estudiamos en el Instituto Santa Ana del Grano, en la calle Libertador, exactamente. Entonces, es un colegio que tiene mucha influencia artística y profesorados. Entonces, vos ahí estabas en tercer grado de la escuela primaria y ya te preguntaban en qué profesorado te querías anotar. Pará, me falta una vida. Estamos hablando de ocho años, ¿no? Sí, sí. Y yo no tenía escapatoria porque mi bisabuela trabajaba en el profesorado de música limpiando, sí, era personal de limpieza y de asistencia a las profesoras. Y yo crecí en ese medio, sí, a través de ellas fui una persona con mucha cultura. Yo siempre digo que fueron mi abuela y mi bisabuela, dos personas que no tuvieron educación porque mi abuela estudió hasta sexto grado. Educación formal. Educación formal y sí eran dos personas sumamente educadas y muy cultas. Y entonces yo tenía que estudiar el profesorado de música. Empiezo a mis ocho años la primera iniciación musical que se llamaba, hago primera, segunda, el ingreso. Y empiezo mi profesorado hasta los 15 años. Pero como yo vivía prácticamente en el colegio por este tema de que mis abuelas trabajaban en el colegio y estaban ahí, y yo a la tarde mi mamá trabajaba y estudiaba porque también fue, y es una mujer que tiene mucha garra. Pero bueno, digo fue porque cuando era joven estudiaba, trabajaba, hacía múltiples cosas y también crecí con eso. Ya que es de familia esto. Sí, de hacer mil cosas a la vez. Recreo, la clase corregir, recreo. Bien, 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 bien. Y eso además me imagino que lo debes proyectar en tus alumnos. En todo, en mis alumnos del colegio. ¿Esta experiencia? Sí, lo proyecto en todos porque yo crecí en un colegio. Entonces también para mí era muy importante en algún momento de mi vida trabajar en un colegio. Bueno, entonces cuando comienzo mi adolescencia, 13, 14, 15 años, dije, no, yo quiero salir con mis amigas. Estabas en el secundario igual. Claro, yo quería a la tarde salir con mis amigas, estar ahí practicando piano, porque yo no tenía piano en mi casa, entonces tenía que quedarme en la escuela más horas. Para practicar. Claro, hasta las 8 de la noche y yo volví a entrar a las 7 de la mañana. Entonces era muy sacrificado y como yo crecí en ese ámbito de la escuela, corriendo en el patio de mi abuela, llamándome y me hacía amiguitas de la tarde y demás, entonces yo veía cómo también estaba el profesorado de Bellas Artes y hay una cosa que me llamó mucho la atención, que ingresaban así como unas mujeres muy exóticas. Para definirme exóticas. Exóticas de raza negra, había así como muy producidas. Muy en la ropa. Claro, hoy en día sería la palabra como muy producida, muy como modelos, mujeres exóticas. Y van a, claro. Hacer modelo vivo. Ah, ok, ok. No, modelo vivo, les contamos a las personas que son aquellas personas que trabajan de exponer su cuerpo para que el resto, o sea, estudiantes de arte los pinten o los dibujen. Entonces a mí ahí me llamó muchísimo la atención y dije, mmm, esto me interesa. Algo, algo. Y ahí por un lado picó. Y ahí picó. Pero yo soy muy estudiosa, muy, quise un poco, digamos, ser como más estricta y estudiar una carrera universitaria, estricta conmigo misma, no con mi familia. No que te lo hayan impuesto. Para nada, para nada. O sea, siempre mi mamá me crió con mucha libertad y... ¿Ves qué testimonio? Sí, y siempre me decía, vos, haces lo que realmente te guste. Y cuando estabas, entonces ingresé en abogacía, no se lo conté a nadie. A nadie, ni en mi casa, nadie, nadie sabía. Yo en esa época, bueno, estaba... Además, no es fácil. No, no, no. Cinco años de abogacía. Digo, ¿no? Para alguien que va a seguir otra... No, 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 no lo sabía absolutamente nadie y yo ingreso en abogacía y ya en segundo año ya me doy cuenta, digo, esto no es lo mío porque yo enseguida que empecé a estudiar abogacía, ya empecé a trabajar en estudios jurídicos de esta hermosa zona del microcentro. Y acá volvemos. ¿Y qué es lo que te hizo dar el click de salir de abogacía hacia adelantamos en el camino? Y me hizo dar el click que dije, esto no es lo mío, es una vida muy gris, muy... Pidiendo disculpas, ¿no? Las personas que ejercen la abogacía, digo, no todos tenemos la misma personalidad. Para mi personalidad no iba. Yo quería ayudar a las personas y creo que eso fue lo que a mí me enganchó, me atrapó de la abogacía, pero quería ayudarlas desde otro lugar, desde un lugar más humano. No porque la abogacía no lo sea, porque creo que es una herramienta que todos necesitamos, ¿no? Mi hija dice que los abogados solucionan problemas que el resto no puede solucionar, ¿no? Claro, pero yo quería solucionar otros. Otros, otros. Otros, de índole más humano. Porque además es el arte, pero enseñándole a gente. Exacto, yo, claro, pero yo cuando estudiaba abogacía, yo ya ahí ya había empezado a estudiar arte. Ah, me atrapás. Ya había empezado a profesorado porque... Infiel, era infiel. No, no, viste Adri, que yo te dije que era, soy muy estudiosa, me gusta mucho estudiar, es muy fácil. Entonces, hacía las dos cosas a la vez. Y después, en un momento de mi vida, cuando ya tuve a mis hijos de muy joven y eran pequeñitos, dije, no, yo, abogacía no es para mí. Tuve trabajos intermedios, tuve negocio familiar. Y ahí, digamos, eso me apunta a lo económicamente, hay que decir la verdad. Hasta que en un momento dije, esto lo dejo y me juego por lo que es mi propósito de vida, que es lo que yo, digamos, promulgo en mis clases, en mi Instagram, en todo, ¿no? O sea, que vayas con aquello que, atrás de aquello que te moviliza en la vida. Seguí tus sueños. No solamente atrás del dinero y para, obviamente, subsistir. Y con todo este testimonio, yo estaba leyendo y mirando en tu Instagram cómo los alumnos van contando historias de cómo le cambió la vida estar con vos. Tremendo. ¿Cómo llegás a eso, no a...? Llego a eso, mira, yo daba clases, bueno, en un momento dejo la abogacía, me pongo a dar... Es irracional, no solo es artístico. Claro, yo daba clases presenciales en una habitación de mi casa, hasta que después en la pandemia yo descubro todo este mundo digital que me apasiona y siempre me rodeo de... Difícilísimo. Me encanta, me encanta, lo amo. Y siempre me rodeo de personas que me enseñan mucho sobre este mundo digital. Y dije, no, yo puedo ayudar a más personas de manera digital porque llegás a quien querés. Entonces ahí descubrí otro camino que formé mi academia online de pintura, dejé de dar clases presenciales, empecé a dar cursos, talleres, empecé a armar. A toda Argentina, a todo el mundo. A todo el mundo. Empecé a armar talleres así con una camarita. Videos, sí, sí. Con una camarita igual a esa, sí, videos así de tutoriales y demás, enseñando técnicas y demás. Pero yo veía que las personas me seguían por lo que yo les decía, más que por lo que yo les podía enseñar. Por el ser y por el hacer, por las dos cosas. Tal cual, porque vos, Adri, lo sabes perfectamente que una persona aprende si se siente bien y si está motivada a hacerlo. Y si no, ahí nada sucede. Y hay que hurgar adentro, ¿no? Sí. De las personas cuando uno se sienta a pintar y a… porque el artista muestra sus cosas. A veces no hay que hurgar tanto porque sale solo. Sale solo. Sale solo. Y fue así que, bueno, empecé a estudiar también arteterapia. Y porque veía esto justamente lo que vos decís, que las personas vienen a aprender a pintar, no por saber la técnica, sino por una necesidad espiritual. De expresión espiritual. Y de bienestar emocional. Eso, digo, porque aparece también el tema de la sanación, el tema del bienestar, el tema de que uno crea esta atmósfera de estar bien. Entonces, claro, atrapa cosas que están bien y se combatiza positivamente. Tal cual, tal cual. Es decir que el arte se convierte en una herramienta para poner a través de colores, de pinceladas, de expresiones, a través de materiales que pueden ser artísticos o no, pueden ser lápices, marcadores, útiles más escolares, digamos. Uno puede expresarse a través de esos medios, aquello que no puede decir con las palabras. Y ahora el último paso es ya a artistas, o ¿cómo sería el nivel 2? Hay nivel 1 y nivel 2. Tengo cuatro niveles en mi academia online. Me quedé corto. Tengo cuatro niveles de talleres en mi academia online para las personas que quieren formarse desde cero, desde no sé nada. Hay cuatro niveles y también doy como cursos, no, workshops y talleres muy puntuales de técnicas muy específicas. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, doy siempre un workshop de pintura abstracta que a las personas les gusta mucho y les resulta muy fácil porque no tienen que basarse en la realidad, no tienen que saber dibujar. Y ahora estoy dando un taller de arteterapia que justamente es esta disciplina, que es una rama de la psicoterapia que nos ayuda a través del arte a poner en expresiones artísticas muy sencillamente, con mi guía por supuesto porque soy arteterapeuta, poner en expresiones aquello que las palabras no alcanzan, no alcanzan para decirte qué siento. No te puedo decir qué es lo que siento a veces, pero sí puedo dibujártelo, ponértelo en colores o con un collage. Y el último paso, son distintas propuestas. Los talleres por un lado, cuatro partes con algo bien sistemático, bien académico, ahí me salió la abogada, sistema, método, paso a paso, y todo online, y lo último es la mentoría para artistas. Y ahí yo realmente acompaño a las personas a ser artista plástico, aquello que sueñan. Yo soñé, a mí me gustaría, pero es tan lejano ser artista, y yo les demuestro... ¿Desde cero a...? Siempre tienen una base, siempre tienen una base, si no saben nada, 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 tienen los niveles de los talleres. Los talleres de laburo, vos online, ya los conocés, ya los evaluás. Exacto, pero a veces vienen personas que, sí, yo pinté, tengo algunos cuadros, pero mi sueño es exponer, mi sueño es hacer visible mi trabajo, que lo vean, que lo aprecien, no solo mi familia. O sea, tener la posibilidad de venderlo si quiero, pero sobre todo, Adri, esto que es súper importante, sentirme artista. Claro. No, y que es una parte, no es algo, siempre algo de ego hay que tener, ¿no? Por supuesto, siempre hay que creérsela un poco. Yo eso siempre le digo a mis alumnas, a mis alumnos... La expresión es así. Es así. Pero... Desde lo poco humildemente que me toca, es así. Sí, hay que creérsela un poco, pero sobre todo hay que sentirse bien y sentirse artista y sentirse que eso se puede, porque yo vivo del arte, vivo de mis clases, entonces si yo puedo, vos también podés. Guau. Si eso es lo que podés. Qué remate que me está dando para... Igual te quedás un cachito más. Sí, sí. Pero qué remate que me está dando porque quería preguntar por ese final, si se podía vivir de esto y me lo contestaste vos sola, con todo lo que debe costar, ¿no? Sí, por supuesto, hay un montón de pasos previos, están los talleres y no sabés pintar, hay personas que estudiaron por otro lado o que son autodidactas, también se pueden acercar a tomar la mentoría. ¿Todo en Arte Jimena está? Es otro Instagram que igual está en mi Instagram. Ah, ese no lo sigo. Ese no lo sigo, me tenés que seguir ahí porque ahí está mi pintura. Perdón, perdón, pero voy a seguir. Y estoy preparando, sí, para el 2025 una muestra en la que vengo trabajando, haciendo un trabajo hace tres años, tomando distintas clínicas de arte y laboratorios de arte. Nunca quedándose quieta, va. Olvidate, olvidate. Bueno, primer gracias, pero bueno, te quedás un cachito más. Sí, sí, me quedé, me quedé. Que nosotros tenemos tanda, tenemos entrevistas, tenemos un montón de notas, pero bueno, me quedé. Y puedo mandarles un saludito a mis alumnas, alumnos tan queridos y a mis seguidores que hacen posible este trabajo. Sin ellos, siempre les digo... Imposible. Es imposible, es imposible. Y alguna vez podés venir con algún alumno acá, que este sea el inicio. Tengo algunas que estarían muy, muy predispuestas. Me di cuenta, me di cuenta. Bueno, se queda con nosotros Arte Jimena. Gracias. Ya la ponemos así. Y Arte Jimena Obras, que debo, esa no la sigo. A la vuelta de la...